Bueno, señores, así es. Bien, vamos a continuar con el contenido de nuestro programa del día de hoy. Vamos a ver, miren, ingresaron en sala de aislamiento del Hospital San Vicente de Paula dos pacientes diagnosticadas con coronavirus, o con sospecha, ¿no? Más bien sospecha. Sí, más bien sospecha. Según informaciones no oficiales, en la noche de ayer lunes fueron trasladadas desde Samaná dos pacientes quienes supuestamente fueron diagnosticadas con coronavirus. Según los datos obtenidos, ambas son féminas, aunque se desconocerá nacionalidad ni de qué centro de salud de la referida provincia fueron trasladados. Se espera que en el transcurso del día de hoy las autoridades de salud pública ofrezcan detalles al respecto. Ahí están las imágenes. Se ve el momento de la llegada al hospital, ¿verdad? Sí. Vamos a ver entonces qué respuesta dan las autoridades en el día de hoy, que me imagino que estarán en disposición, ¿verdad?, de decir si esto se trató de lo que se sospecha o si no. Deben de haber alguna rueda de prensa de parte del hospital, de la dirección del hospital, el doctor Urreña y sus médicos encargados. Yo sigo pensando que el caso se está tratando con irresponsabilidad de parte del gobierno central. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si tan solo se infectaran el 5% de la población con las condiciones que hay aquí, que hay poco control, que hay que reconocer eso, lamentablemente, ese 5% correspondería a medio millón de personas infectadas. Y si de eso la media que hay de hospitalización es el 20% por sus condiciones de problemas respiratorios, diabetes, envejecientes, estamos hablando de 100.000 personas. Y esas 100.000 personas colapsarían el sistema de salud dominicano. ¿Por qué? Porque apenas tenemos 20.000 camas, dos camas por cada mil habitantes. Y ya de por sí están abastecidas de tantos pacientes con otras enfermedades. Entonces, cuando explosionaría, ¿verdad?, porque hay que esperar la llegada, el desarrollo, incubación y la explosión del pico de la curva, para luego empezar el proceso de normalización. Entonces, ahí estaríamos frente a una situación que se le podría ir de la mano totalmente al Sistema Nacional de Salud. No se han hecho los aprestos, creo yo, porque hablar de un hospital como el San Vicente de Paul, que hace las veces de regional con apenas dos salas juntas para contrarrestar, hablar de otras provincias que ni siquiera tienen una, no se ha habilitado un centro totalmente para eso, especializado. Está bien que el de las Fuerzas Armadas en el San Isidro se está usando para eso, pero es pequeño ante la gravedad que pueda venir. Creo que debe de haber más responsabilidad con eso, antes que sea, que lo tengamos encima totalmente. De acuerdo a los hechos que han pasado, así como siguen ingresando diferentes vuelos del mundo, puede venir uno que otro y simplemente creer que no tiene nada porque no presenta los síntomas, y ese a su vez infectar a un pueblecito entero y ahí empezar el proceso. Entonces, es algo delicado, que ya hoy España amanece con España, con Madrid, con todo cerrado. No hay clases, no hay iglesias, no hay actividad deportiva, todo cerrado. Italia, de por sí, por la explosión que tuvo, es una cuarentena total al país italiano, total. Entonces, nosotros no somos superman. Entonces, tenemos que prepararnos y tomarlo con una seriedad real. Bueno, con relación a todo esto, especialmente lo que está sucediendo en Italia, los números de fallecidos y de infectados de este correspondiente, porque realmente tú saber que en 24 horas mueran 133 personas, eso es un número realmente escandaloso. O sea, 133 personas que se mueran de coronavirus en 24 horas. Y la cifra, que no hace 15 días que murió el primero, ya la cifra supera los 400 fallecidos en Italia. O sea, que la cosa es bastante delicada. Aquí en la República Dominicana han aparecido algunos casos aislados. Y yo creo lo mismo que Fulvio. Creo que se está manejando en algunos aspectos con cierta irresponsabilidad, porque vemos que aparece un caso en Santo Domingo, en La Romana, ahora ya se está hablando de un caso aquí en Villarribas, ya se está hablando de casos en Samaná, que ya están aquí en San Francisco de Macorís. Y entonces el ministro dice que no está circulando el coronavirus, pero ¿cómo lo puede determinar el de que no esté circulando ya en el país? Porque esas personas han tenido contacto. Esas personas han tenido contacto. Y según lo que hemos visto, según lo que hemos visto en otros países, especialmente en el de Italia, hacer algo de transmisión vía respiratoria, de manera específica, se contagia bastante rápido y se propaga bastante rápido. Entonces, en la República Dominicana, la gente ha hablado del clima, pero aquí ningún especialista ha dicho que el clima lo detiene, ni que porque estamos en un clima tropical avanza menos. Eso no se ha dicho, eso no se ha determinado. No es un virus gripal como lo otro, ¿y por qué lo otro ingresa? Exactamente. Entonces, yo creo que el Ministerio de Salud Pública debe seguir haciendo las investigaciones, no solamente de los sospechosos, sino de todas las personas que han estado en contacto, en contacto con esas personas que hoy ya incluso han dado positivo. Por ejemplo, la señora de Villarriba, que qué pena que ella esté pasando por esta situación, porque lo entendemos que es un ser humano y que tiene sus derechos, pero necesariamente tenemos que proteger a la población. ¿Y qué resulta? Hay que ver dónde ya estuvo. Cuando fueron a buscarla, creo que el segundo día, que dicen que ya se iba a comprar una tarjeta, una recarga, entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública para ver si esa persona ha tenido contacto con otro? Por ejemplo, esto que llegaron ayer de Samaná, si tuvieron contacto, ¿con quién lo tuvieron? El que estuvo en el hotel, que duró alrededor de cinco días en el hotel, ¿con quién tuvo contacto? Y se le dio vacación entonces al personal del hotel, pero no se buscaron, debieron estar en cuarentena. Ya veremos en lo adelante los resultados de todo esto, y ojalá que no sean catastróficos para nuestro país. Mi pregunta es, ¿la señora de Villarriba se le diagnosticó el virus? Sí, ellos dicen que sí, ellos dicen que sí. Porque cuando él fue, ella incluso lo explica, cuando él fue a decirle, usted salió positiva, la van a venir a buscar, que ahí fue cuando se dio el tranque con ella, que dijo que ahí no lo sacaba nadie. Pero si ellos, aparentemente, y ojalá Morissetti hable, porque hemos tratado de comunicarnos con Morissetti, y no nos ha dado la información de aquí. Quien ha hablado es el ministro allá, pero creo que Morissetti, y el director de salud de aquí, de la provincia, ha debido hablar sobre esta situación, y poner a la gente en contexto. Hoy, hay una reunión, el Ministerio de Educación aquí, la regional, nos informaron anoche que tienen una reunión con todo el personal, directores de centro, tanto públicos y privados, así como también con el Ministerio de Salud Pública, para crear ya los mecanismos, la estrategia que se va a llevar a cabo para enfrentar la propagación del coronavirus en los centros escolares, porque ahí sí es peligroso. Ahí sí es peligroso en los centros escolares. Esa es otra cosa que yo vuelvo y recalco. En los centros escolares, que ni agua hay para lavarse las manos. Eso es fuerte. Y yo veo las autoridades como tan light, tan relajadas, como que han tomado esto de una manera, vuelvo y digo, poco responsable, sinceramente. Y yo no quiero, señor, que la gente entre en pánico, pero yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero ver a esta persona con este traje, realmente impacta. Es sobrecogedor. Eso, a mí, cuando yo lo vi anoche, realmente me impactó mucho. Así que debe de ser. Sí, pero realmente impacta. Ahora le toman la muestra, ¿verdad? Lo envían al Laboratorio Nacional, que, por cierto, la universidad puso en la disposición del gobierno todos los laboratorios y no han sido usados ni uno solo. Nada. Solamente está el Laboratorio Nacional. Y aquí hay muchas instituciones que tienen laboratorios de alta calidad que pueden hacer el examen. Claro, así es. Bueno, señores, hay que abogar porque las medidas se tomen con, digamos, con más vehemencia. Sí. Porque hasta ahora se ha habido, como ustedes plantean, una situación de mucha, mucho relajamiento de la autoridad, de las autoridades. Sí, sí, sí. Entonces, quizás lo que se está manejando básicamente es lograr un equilibrio entre asumir la responsabilidad de la enfermedad, pero al mismo tiempo evitar el pánico. Pero hay que equilibrar ambas cosas porque, en definitiva, tampoco podemos tomarlo como que la ciudad se derrumba y yo cantando, como dice Silvio Rodríguez. Sí. Pero tampoco se puede tomar con alarma para evitar el pánico general. Claro. Entonces, ahí es que hay que equilibrar las acciones. Que aún cuando no se diga, mire, esto se está acabando el mundo, pero que se note que se está haciendo el trabajo. Y que se sepa que a nivel mundial está afectando ya la economía. Exactamente. Sí, sí. Ya el petróleo tiene precios de niveles del 1991. La bolsa se despegó. La bolsa también. El tema del pánico, eso es algo, ¿cómo te digo? Es algo inevitable. Porque hay una cosa, a menos que no nos cerremos como planteaba Yerian en un momento, que cerquemos este país, a menos que no nos van a llegar noticias. Y aún así también. Cuando tú oyes, cuando tú oyes que en Madrid hay universidades, escuelas, colegios cerrados, cuando tú oyes que ahorita cierran la bolsa de Nueva York y eso va a desplomar la economía, inmediatamente pase eso, porque habrá... Las clases en esos países afectados de posgrado, altos grados, se están trabajando a través del internet. Exacto. No presencial. En línea, exacto. Sí, en línea. O sea que es necesario que las autoridades den una respuesta que se note, que la ciudadanía puede estar tranquila en cierto modo, en el sentido de que vea a sus autoridades trabajando, haciendo las cosas como deben hacerse. Amado, Sixto Gabin nos está dando la información en el WhatsApp, muchachos. Ajá. Sixto Gabin, ahí nos envía la declaración de prensa, dice que el Comité Ejecutivo Municipal de la ADP anunció la puesta en marcha de un operativo de prevención sobre el coronavirus en todos los centros educativos de San Francisco de Macorís. Dice que el organismo del sindicato docente señaló que es un compromiso de todos contribuir con la información adecuada sobre el COVID-19, en especial en el sector educativo en donde concentramos con, bueno, donde centramos con parte de la población más vulnerable. La reunión, dice Sisto, que va a ser hoy a las dos de la tarde en el ADP. Imagino que es en el centro, en la Casa Club, del ADP en San Francisco de Macorís. Entonces, hoy, martes, a las dos de la tarde. En la Casa Club del ADP. Así es. Bueno, vamos a ver, hay una llamada. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo están? Sí, muy bien, muy bien. Nelson Rosario por aquí, amigo de todos. Nelson Rosario. ¿Cómo estás? Hermano, buenos días. Nelson Rosario, cirujano plástico. Ah. Nelson, ¿cómo estás, hermano? Oriéntanos con esto, por favor, Nelson. Mira, yo creo que realmente se ha dado información de sobra de lo que es el virus. Y la población todos lo conocemos. Lo que veo que es la puerta de entrada, o sea, en los aeropuertos, no se ha limitado como han hecho otros países. Lamentablemente, aquí tenemos unos casos que todos vienen de Italia. Sí. Entonces, ya era hora que el cliente que viene de Italia, aunque fuese dominicano que vive en Italia, fuera puesto en cuarentena desde que llega con la cantidad de casos que hay allá. Orientaciones de sobra de sobra y como decía Fulgo, aquí no hay donde alojar una embestida de personas contaminadas por el virus. ¿Y respiradores artificiales, Nelson? No, no, el respirador artificial no, porque es que los que caen en respiradores artificiales son muy poco de estos pacientes. Doctor, pero tenemos entendido, a propósito de lo que usted está diciendo de la entrada, ¿qué estaban prohibidos durante 30 días los vuelos? Ayer fue, ayer, ayer, la rueda de prensa del aeropuerto de Punta Cana se hizo ayer. No, pero que hace ya como una semana que el ministro dijo que se habían prohibido los viajes a Italia. De Milán llegó el último antes de ayer. Entonces, miren la otra situación. Esa imagen del personal que llega de Punta Cana eso está bien porque así es que se debe de manejar eso. Y el hospital también tiene que de favor debió de estar preparado para recibir ese tipo de pacientes ya con una sala destinada para eso. Porque esos pacientes no vienen graves, lo que vienen es contaminados. Ellos no están graves. Ellos necesitan aislamiento, no necesitan cuidado intensivo. Ahora, esos pacientes analizados ahora deben ser referidos a Ramón de Lara en el cruce que ese paciente llega aquí si es manejado de la manera correcta. No tiene por qué contaminar a nadie si es manejado de la manera correcta. Ahora, por otro lado, esa paciente de Villa Rivas que vino aquí a un centro privado accionó como el típico dominicano que entiende que no va a contaminar y que yo no tengo nada. Y lamentablemente el centro médico privado donde lo vio no se armó de responsabilidad de frenar a esa paciente y mandarla donde tenía que mandar. A veces los centros porque no se se nos cae a la cuadra encima y decir aquí yo tengo un coronavirus y que el cliente se va a limitar en llegar donde nosotros. Yo lo he hecho y mejor curso de irresponsable para no tirarme el problema arriba que eso fue lo que pasó aquí. Que de hecho eso debería ser sancionado desde el punto de vista de salud. Eso no debe de ser. Este caso me dijo ser aguantado en este centro aislado diagnosticado y enviado donde está el paciente aislado aquí en el país. Esa es la situación. Yo creo que salud pública el ministerio ha dado todas las informaciones y más. Tarde los aeropuertos se dieron de entrada donde ya tenemos el virus y el virus está aquí por esa persona está. Lo que hay ahora que cuidar la población de contaminación pero yo creo que todavía no es difícil frenar la barrera. Lo que hay que frenar son los aeropuertos. Muchas gracias a Nelson Rosario por su intervención interesante en los planteamientos de este amigo médico conocedor muy bien del mundo de la medicina de la salud de cosas de la salud de cosas que nosotros realmente no manejamos. Pienso que el asunto de evitar el foco era lo principal. Claro. Como ha dicho